¡Suscríbete! 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 Ella me costó dos minutos y una canción La llave es una grabación Él fue el fiel con el productor Me intentaron demandar Me intentaron lograr Los puntos no entraron No me sé Funcionó, ni lo hará Pero yo quiero decir que no lo lamento Pero tú, siempre pensando en mí A mí no me tendrás Tú no querrás lo que yo vi en ti, yo no Sé qué fue lo que vi Pero yo ya no sé lo que amar a ti Así que debo de partir Pero yo quiero lo que yo vi en ti Yo no sé qué suelo Quiero enfrentarte Pero lo que amaba ya no está en ti Porque yo no sé lo que yo vi en ti Yo no sé lo que yo vi en ti Yo no sé lo que yo vi en ti Yo no sé lo que yo vi en ti Yo no sé lo que yo vi en ti Yo no sé lo que yo vi en ti